Música Chingari Koi Bhandke Chingari Koi Bhandke To sawan Usse Bujhai Sawan Jo Agan Lagay Usse Kon Bujhai Ho Usse Kon Bujhai Pt Jho Baag Ujade Woh Baag Bahar Khilai Jho Baag Bahar Me Ujde Usse Kon Khi Lai Oh Usse Kon Khi Lai Muzse Muzse Pooch 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 Kais Kui Kui Dushman Kui Dushman Dushman Kui Dushman Naa Naa Jane Kya huo Jata Jane ¿Jane? ¿Hum? ¿Cía? ¿Cara? ¿Jane? ¿Cía? ¿Jane? ¿Cara? ¿Jane? ¿Hum? ¿Cara? ¿Cara? ¿Jane? ¿Cara? ¿Jane? ¿Píte hay, ¿tó? ¿Zinda hay? ¿No? ¿Píte hay, ¿tó? ¿Mar? ¿Jane? ¿Dunía, ¿jo? ¿Piása? ¿Rakhé? ¿Tó? ¿Madira, ¿píás? ¿Bujhá? ¿Madira, ¿jo? ¿Piás? ¿Legás? ¿Legás? ¿Use ¿Kón? ¿Bujhá? ¿Legro, Píjhá? ¿No? ¿Este ¿Quién? ¿Vol? ¡Ah, ¿كن ora that? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!